Susana, ¿amiga estás ahí? Ay, sí, perdón. Creo que ya se me está subiendo esto. Amiga, ya dime la verdad. Te he visto muy callada. Ya, cuéntame. Es que estoy procesando una noticia que acaban de darme. Fui al doctor y, pues, no sé, necesitaba platicárselo a alguien. Susana, no me asustes. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues es que llevo tres meses con unos dolores súper fuertes y no son nada normales. Y, pues, me diagnosticaron algo medio grave. ¿Qué cosa te dijeron? Me encontraron un tumor. Ay, me hubieras marcado desde ayer. Lo siento mucho. Nos hubiéramos visto. Pero, mira, tranquila. Te voy a contar algo. Y, por favor, no quiero que pienses que me estoy comparando contigo ni mucho menos. Pero hace cuatro años, un poquito antes de que nos conociéramos, fui a terapia porque me diagnosticaron un tumor también. Me extirparon un tumor del ovario derecho y estaba en sesiones de quimioterapia. Adriana, ¿me trajiste tus estudios? Sí, disculpa. Estos son. Me daba miedo que regresara al cáncer. Y fui a entender la causa del por qué me dio. ¿Cuántas sesiones de quimio te faltan? Me faltan tres ciclos. Pero tengo mucho miedo de que me vuelva a dar. El terapeuta me dijo que podía encontrar las causas de mi enfermedad en mi mente inconsciente. El problema, la emoción y hasta la fecha en la que pasó. El terapeuta me preguntó lo que menos me esperaba. Y al mismo tiempo, tuvo todo el sentido. Por ahí de los 19, ¿no tenías planes de tener familia? ¿O no hubo alguien con quien hubo un proyecto de vida? Mira, te explico. El tema de tus resultados. Ay, Adri. No me habías contado esto. Pensé que no habías querido tener hijos. Bueno, te voy a contar algo muy personal. Mi novio de toda la prepa se llamaba David. Era el amor de mi vida. Y justo cuando nos íbamos a ir a la uni, antes de que cada quien se fuera a su carrera, me dio una sorpresa. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Mira te explico, el tema de tus resultados es que tu ovario busca hacerse más grande en un intento de incrementar sus funciones y ayudarte, motivarte, presionarte a tener hijos y cumplir con ese proyecto que tenías. Y bueno evidentemente hay que hacer un cierre. Y honrar la memoria de esa persona de una forma diferente, de forma en que tu cuerpo no lo note como un conflicto que al día de hoy persiste. Y entonces tu cuerpo ya no se sienta convencido a ayudarte haciendo que tu cuerpo pues tenga esta mutación, tenga este trastorno. Para este cierre habría que ir al lugar simbólico donde te puedes despedir de él. Si esta persona se fue es a un puerto, si esta persona murió pues es a la tumba. Y agradecer, pedir disculpas, otorgarlas para que dentro de nosotros la situación ya no tenga esa emoción arraigada que es el click que hace que nuestro cuerpo pues tome cartas en el asunto. Tu intuición justamente en ese momento va a ser un gran papel, nos va a determinar muchas cosas que se tienen que decir. Este cierre básicamente es dejar los pendientes que tuviste con esta persona de una buena vez por todas. David, siempre vas a tener un lugar en mi corazón. Ya te hice duelo suficiente tiempo y ahora voy a honrar tu memoria de distinta forma. Sé que tú hubieras querido que fuera feliz. Te libero para que puedas seguir tu camino. Y me libero para poder seguir con el mío. Perdón por todo lo que no te dije. Y gracias por todo lo que me diste. Que la luz ilumine tu camino, mi amor. Terminé mis sesiones de quimioterapia. Y desde entonces ya no me he vuelto a sentir mal. Y en mis revisiones siempre salgo súper bien. Ya no tengo miedo de que la enfermedad regrese. Pero bueno amiga, no te voy a decir que me digas a mí por lo que estás pasando. Porque estoy muy lejos de ser la indicada. Lo que sí es un hecho, es desde que pude trascender el duelo que tenía bloqueado, fue entonces cuando mi cuerpo comenzó a sanar. ¿Algo más? Dos más. Buenos días, no? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¡Suscríbete al canal!